Solo hay una forma de saber de verdad todo lo que ocurre acerca de tus series y personajes favoritos. Lanueva Antena 3.com Yo ya he estado navegando un ratillo y la verdad es como... no sé, ¿cómo os diría? Pues un sitio donde nosotros los actores y vosotros los fans nos encontramos y estamos más cerca. Vamos, que ha llegado la nueva forma de ver la televisión.